Ya saben que los viejitos van a salir bovilados por lo menos, vamos a buscar la forma de que las prestaciones si hubo algún daño que se resalzan y bueno y pa'lante, patria socialismo muerte, venceremos. Realmente estamos contentos porque hemos logrado un acercamiento con la directiva del Seguro Social donde se van a abrir una mesa de diálogo para buscarle solución al proceso fraudulento que se cometió por allá en los años 93, 94 con la reestructuración que se produjo en el Seguro Social donde una inmensa mayoría de trabajadores fueron despedidos y este gobierno bolivariano en búsqueda de las soluciones a todas esas irregularidades que se cometieron bueno va a dar a que se abra esa mesa de diálogo a buscar las soluciones entre ellos aspiramos que los trabajadores que cubriesen los extremos de edad y tiempo de servicio puedan salir jubilados y algunos que tengan las condiciones todavía para ser reinsertados al Seguro Social para seguir despechando sus labores Gracias le damos al Teniente Rotondaro que en representación con su representante del Teniente Navío Bowen y la Dirección General de Recursos Humanos quien representaba el doctor Armando Pérez y su jefe de personal fuimos atendidos de muy buena manera y bueno ya está abierto el camino a las soluciones de la problemática que afecta a este grupo de trabajadores que rondan por los 3.200 trabajadores hemos conseguido una respuesta positiva de todas estas autoridades esperemos que todo continúe así y la lucha continúa ya quedó firmado en acta que comenzábamos la mesa de trabajo el día 30 de mayo a partir de esa fecha cada 15 días nos reuniremos para ir trabajando sobre los expedientes de cada uno de los trabajadores tienen que tener en cuenta que son 3.200 trabajadores que quedaron separados de sus cargos y esto lleva un trabajo bastante arduo en comparar los expedientes con los archivos personales de cada uno de estos trabajadores y esto es a nivel nacional hacerle un llamado a todos los trabajadores que hayan sido afectados por este proceso que venimos peleando desde el año 93 recordarles que el sábado próximo tenemos reunión la hacemos en las tribunas del velódromo Teo Capriles para que asistan y podamos también anexarlos a la solución de esta problemática gracias por ver el vídeo